Muy bien a todos y bienvenidos nuevamente a su canal GUSEN22 Soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Laura Oso vs Yvonne Montero Laura le dice bruja y más cosas a Yvonne Montero En la casa de los famosos segunda temporada Semana 12 Jueves de nominaciones en vivo Vamos a comenzar Pues bueno chicos prácticamente Laura Oso el día de hoy estuvo sola en el cuarto naranja Como sabemos Laura Oso el día de ayer y también antier Han tenido como ciertos agarrones con Yvonne Montero Causando el descontento del público chicos Pero además de esto vemos como Laura Oso el día de hoy Quiso expresarse nuevamente de Yvonne Montero No sé si haya tenido un agarrón más el día de hoy Pero Laura Oso mencionó lo siguiente Pues Laura Oso comentó Ay es una bruja Refiriéndose a Yvonne Montero Y después de esto mencionó que gracias a Dios Pues la pequeña hija de Yvonne Montero según Laura Oso Tiene a sus abuelos Que si no fuera por ellos pues no sé qué pasaría Después de esto mencionó Valoren, valoren Que sus hijas De Laura Oso Victoria Y no me acuerdo como se llama la otra Pero al final de cuentas Mencionó Que valoraran La oportunidad que tienen tener a Laura Oso como mamá O algo así parecido Porque Yvonne Montero No puede considerarse algo bien Como madre Porque prácticamente ha utilizado el nombre De su hija Para dar lástima Para ganar dinero Etcétera, etcétera, etcétera Como vimos el día de ayer Con los agarrones que tuvieron El día Martes Chicos No sé qué opinan ustedes De todo lo que está pasando En la casa de los famosos Los estaré leyendo en los comentarios ¿Quién creen que serán los siguientes nominados? ¿Creen que será nominado? Laura Oso Tony Costa Nacho Casano Daniela Navarro O Salvador Servoni Comentenme su top 3 Para nominados de esta semana Los estaré leyendo Nos vemos Chao, chao